Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, amantes de tu fidelidad, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es tu, nadie como tú, bendito Dios, amantes de tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es tu. Nadie como tú, bendito Dios, amantes de tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es tu. Nadie como tú, bendito Dios, amantes de tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es tu. No hay nadie. Nadie como tú, bendito Dios, amantes de tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es tu. Tu fidelidad incomparable es tu. Nadie como tú, bendito Dios, amantes de tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es tu. No hay nadie como tú, bendito Dios, bendito Dios, amantes de tu fidelidad. No hay nadie como tú, bendito Dios, amantes de tu fidelidad. No hay nadie como tú, bendito Dios, no hay nadie como tú, bendito Dios, amantes de tu fidelidad. Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mi tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mi Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mi tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mi Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Yo necesito más de ti Necesita más de ti El día más grande en la historia Le rescató la muerte Le rescató la muerte Le derrotó Le rescató la muerte Cántenlo Cristo vive hoy Hacia la cruz y la tumba La vida eterna Tu ganas de Dios Griten lo que Jesucristo Griten lo que Cristo vive hoy Vive hoy 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 Oh, día feliz, día feliz Nada más será igual No, por siempre me cambió Cuando esté en ese lugar Libra al fin de cara frente a ti Tú yo soy, mío eres Jesús Oh, si pasa y habrá El dolor por fin terminará Al celebrar que Cristo vive hoy Vive hoy Y oh, día feliz, día feliz Lavaste mi maldad Oh, día feliz, día feliz Jamás seré igual Oh, día feliz, día feliz Lavaste mi maldad Oh, día feliz, día feliz Jamás seré igual Oh, por siempre me cambió Dios, qué gloria es hoy día Qué gloria es esa manera Que me salvaste Dios, qué gloria es hoy día Que glorioso nombre Jesús Dios Que glorioso vida Que gloriosa manera Que me salvaste Dios Que glorioso vida Que glorioso nombre Jesús Dios Ya feliz Lavaste mi maldad Ya feliz Ya feliz Jamás seré igual Ya feliz Ya feliz Lavaste mi maldad De feliz Ya feliz Jamás seré igual Por siempre Por siempre me cambió Por siempre me cambió Te adoramos Te adoramos oh Dios Amado nuestro Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos Ante ti Señor Reconocemos Reconocemos la gloria y majestad De tu presencia Señor Al estar en la presencia De tu divinidad Y al contemplar Y al contemplar La hermosura De tu santidad Mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza De tu dulce amor Y compruebo la pureza En tu majestad En tu corazón Mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí, delante de ti te adoraré Mostrado ante ti, mi corazón te adora oh Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Y mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, oh te adoro a ti Y al estar aquí, delante de ti te adoraré Mostrado ante ti, mi corazón te adora oh Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Y al estar aquí, delante de ti te adoraré Mostrado ante ti, mi corazón te adora oh Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Te adoramos, oh Señor La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre te adoraré Eres todo, oh venación Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nada como tú La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre te adoraré Eres todo, oh venoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Eres todo, oh venoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Eres grande y majestuoso Eres todo, oh venoso Eres todo, oh venoso Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie, no hay nadie como tú Eres todo, oh venoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me cuidas Me abrazas Me cantas Me amas Me cuidas Me abrazas Me cantas Me amas Tú eres mi pan Mi adoración Siempre será Tu Señor Siempre lo será Fuerte conmigo Mi pan Mi luz Mi oración Eres Tú Eres Tú Jesús Mi Dios Mi amor Y mi canción Y mi canción Tú Jesús Sólo Tú Amén 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 Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca un sol llenará mi corposón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca un sol llenará mi corposón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. El que habita bajo las alas del Omnipotente, no temerá mal al común. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Y en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Puse refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador. ¿Por qué no le cantas conmigo? Jesucristo el Salvador Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Oh, 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 tu diestra me ha sostenido Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que postrarme y adorar Y cuando pienso en tu fidelidad Y cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Oh, me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar De probado y quiero más Y no me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu infidelidad Yo quiero enamorarme más de ti Yo quiero enamorarme más de ti En todo lo que tengo y lo que soy Y en todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Y en todo lo que quiero enamorarme más de ti En todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Aplausos Jesús, quiero conocerte Jesús, Jesús Se escuchan multitudes, veo gente por doquier Todos quieren escuchar al de Nazaret Ese que hablando está, dicen que nació Entre gente pobre, entre la humildad Y desde pequeño a los grandes asombró Por su conocimiento y sabiduría Jesús, Jesús Quiero conocerte Jesús, Jesús Jesús, Jesús Quiero conocerte Jesús, Jesús Cuando fue un joven Con su vida predicó Es mejor hacer el bien Que la maldad Recorrió lugares, mil senderos Jesús caminó Entregando sus dulces palabras de paz Su mensaje dice Que la salvación Jesús, Jesús Jesús, Jesús Ya tu voz oí Jesús, Jesús Jesús, 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 ya tu voz oí, Jesús, Jesús. Dos mil años hacen ya que Él nació. La gente no quiso comprender. Y por este pobre mundo Él quiso morir. Sin rehusar un momento, ir a la cruz. Pero Él es la vida y la verdad, hoy sigue viviendo en mi corazón Jesús, Jesús, hoy quiero seguirte, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, hoy quiero seguirte, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, hoy quiero seguirte, Jesús, Jesús Hoy quiero seguirte, Jesús Sobrenatural Eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural Sobrenatural, habitas la eternidad Eres el manantial sobrenatural Dios, en mi vida eres Dios, de los cielos eres Dios, de los mares eres Dios Sobrenatural 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 Eres Dios, sobrenatural, de la tierra, eres Dios, mi sustento, eres Dios, siempre eterno, eres Dios. Sobrenatural, sobrenatural. Dios, de mi vida eres Dios, de los cielos de Dios, de los mares eres Dios. Sobrenatural, de la tierra, eres Dios, mi sustento, eres Dios, siempre eterno, eres Dios. Colombia, sobrenatural. 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 Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Sobrenatural. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel Señor yo quiero serte fiel Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel Música 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 Acéptala, no sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor. Te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor. Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Amado Señor, eres todo para mí Amado Señor, eres todo para mí Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida a una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Oh fiel Señor Porque todo, todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Cuando miras el corazón Y todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida a una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Cántaselo al Señor conmigo Todo el mundo Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Y yo sé Que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz y ahora Díselo de nuevo el Señor Sé que es tu Fidelidad Que es tu fidelidad Que lleva mi vida Mucho más allá Que es tu fidelidad De lo que puedo imaginar Hoy yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz Me llenas de tu paz Ponte de pie y vamos a adorar al Señor Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Antes de tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es No hay nadie No hay nadie Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Incomparable, no hay nadie Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Échame tu fidelidad Incomparable, no hay nadie Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Oh, dice una vez más Tu fidelidad Tu fidelidad es tu fidelidad Tu fidelidad Incomparable, no hay nadie Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad ¿Cuántos esta noche deciden vivir para Jesús? Más fuerte que nunca ¿Cuántos esta noche deciden comprometerse a ser rotos para Jesús? Tu nombre exaltamos Eres Señor de la creación Tu nombre adoramos Eres el Rey Tu nombre exaltamos Eres Señor de la creación Tu nombre exaltamos Tu nombre adoramos Eres el Rey De nuestro corazón ¡Saltamos! 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 Eres Señor de la creación, tu nombre adoramos Eres el Rey, tu nombre exaltamos Eres Señor de la creación, tu nombre adoramos Eres el Rey de nuestro corazón Para que se grabe, Eres Señor de la creación, tu nombre adoramos Eres el Rey, tu nombre exaltamos Eres Señor de la creación, tu nombre adoramos Tu nombre exaltamos, Eres Señor de la creación, tu nombre adoramos Eres el Rey, tu nombre exaltamos Eres Señor de la creación, tu nombre adoramos Eres el Rey, tu nombre adoramos Oh 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 ¡Aleluya! 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 ¡Nuestro Dios! ¡Que se oiga el pueblo cantando Aleluya! ¡Aleluya! 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 Alguien que escuchen este, este pasaje de la palabra Después de esto oí una gran voz de gran multitud En el cielo que decía ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya nuestro Dios! ¡Dilo una vez más! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya nuestro Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya nuestro Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya nuestro Dios! ¡Aleluya nuestro Dios! ¡Gracias! 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 del Calvario. Por la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, por siempre. Por lo que has hecho por nosotros en la cruz. Gracias, Señor. Oh, dale al Señor un aplauso como Él merece. ¡Gracias! 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 ¿Listo para moverse así? ¡Gracias! ¡Gracias! Luego los hombros Es tiempo hoy de dar alabanzas al que vive Es tiempo de entregar nuestra adoración al Rey Porque infinito es su amor para sus hijos Porque su fidelidad por siempre es Es tiempo hoy de dar alabanzas al que vive Es tiempo de entregar nuestra adoración al Rey Porque infinito es su amor para sus hijos Porque su fidelidad por siempre es Vida mía hoy bendice al que es justo y soberano Vida mía ven y rinde hoy todo tú serás el Rey Vida mía no te olvides que en Jesús tenemos vida Vida mía no te olvides que en Jesús tenemos vida En abundancia nos ha dado el Rey Cada mañana cuando te levantas te vas a agarrar los dientes y en el baño di Vida mía hoy bendice al que es justo y soberano Vida mía hoy bendice al que es justo y soberano Vida mía ven y rinde hoy todo tú serás el Rey Vida mía hoy bendice al que es justo y soberano Vida mía hoy bendice al que es justo y soberano Vida mía hoy bendice al que es justo y soberano Vida mía hoy bendice al que es justo y soberano Vida mía hoy bendice al que es justo y soberano Vida mía hoy bendice al que es justo y soberano Vida mía hoy bendice al que es justo y soberano Vida mía hoy bendice al que es justo y soberano Vida mía hoy bendice al que es justo y soberano Vida mía hoy bendice al que es justo y soberano Vida mía hoy bendice al que es justo y soberano Cierra tus ojos y mira conmigo un momento al Señor Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder Que no soy nada sin ti, oh fiel Señor Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón Todo lo puedes ver muy dentro de mí Lleva mi vida a una sola verdad Que cuando me miras nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder Que no soy nada sin ti, oh fiel Señor Porque todo, todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón y todo lo puedes ver muy dentro de mí Lleva mi vida a una sola verdad Que cuando me miras nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá Sé que es tu fidelidad de lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Me llena de tu paz Cántaselo al Señor conmigo Todo el mundo Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Y yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Díselo de nuevo al Señor Y yo sé Y yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá Mucho más allá de lo que puedo imaginar Mucho más allá de lo que puedo imaginar Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Me llena de tu paz Me llena de tu paz Cristo yo te amo Cristo yo te amo Yo te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús 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 Y no sé donde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera Si no hubiera Si no hubiera Si no hubiera Conocido Al Dios Que me llena de tu paz Que me llena de tu paz Cristo yo te amo 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 No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús Jesús Y no sé donde estuviera Si no hubiera Si yo a ti no te tuviera Si yo a ti no te tuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido A Dios que me ama A Dios que me ama A Dios que me ama Y no sé donde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios, al Dios que me ama Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie con tu Nadie con tu Jesús Y no sé Y no sé donde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios, al misericordial Al Dios, al misericordial Y no sé donde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si yo hubiera conocido Al Dios, que me ama Al Dios, que me ama Al Dios, que me ama Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Jesús Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús Y no sé donde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si yo a ti no te tuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios, que me ama Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús Y yo sé donde estuviera Si yo te hubiera Si no hubiera conocido A Dios que me ama O Dios que me ama Y yo sé donde estuviera No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús Jesús No hay nadie como tú 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 Gracias.